Kimberly nos dijo que durante cinco años ha estado coleccionando este tipo de cupones y ahora se le ha presentado la oportunidad de poder ofrecérselos a la gente que los necesita y que son víctimas de Harvey. Ha creado bolsas como estas que está dispuesta a llevar y que ha estado llevando a lo largo de la ciudad para entregárselos. Aquí en San Antonio, pero a lot de gente, a la gente, a la gente, a mi casa, especialmente si están dirigiendo a una de las áreas de una de las áreas difíciles.